en este vídeo les voy a enseñar cómo solicitar su tarjeta dale para poder manejar tu dinero para poder hacer compras para poder retirar en cajeros el grupo aval recuerden que eso es importante pedir la tarjeta a todos aquellos beneficiarios de las ayudas sociales como ingreso solidario como la renta básica bogotá o ingreso mínimo garantizado aquellos que ya instalaron dale pues aquí en este vídeo le voy a explicar cómo pedir la tarjeta muy sencillo muy fácil y gratis que es lo importante primero pues abrimos dale segundo después de haberte registrado vamos a iniciar sesión tercero vamos pues anotar nuestro correo y la contraseña recuerden muy importante guardar la contraseña no compartirla con nadie y en ningún medio eso es personal vamos a anotar el correo y la clave después damos continuar en algunas ocasiones nos va a salir esta tarjeta donde dice solicita tu tarjeta débito dale maneja tu plata con tu tarjeta y úsala para comprar en internet en tiendas físicas puede ser de pronto en supermercados vende un en justi bueno bueno donde tengan dataforma usted puede utilizar la tarjeta totalmente gratis con el dinero que tenga ahí no y acceder a los beneficios de comercios aliados pídela ahora y pronto la recibirás en el lugar que elijas podemos darle clic aquí donde dice dale quiero mi tarjeta o nos vamos al menú principal en la parte inferior donde dice tarjeta débito y le damos clic ahí para poder solicitarla después nos va a pedir una dirección dice donde quiere recibir tu tarjeta ingresa a la dirección donde quiere recibir tu tarjeta no incluyas caracteres especiales ni tildes vamos a colocar aquí el departamento donde usted vive la ciudad y la dirección correctamente por favor recuerden que esto debe ser correctamente si tienen apartamento y el barrio eso es muy importante ejemplo calle quinta número tal calle avenida transversal bueno según su dirección y aquí tienen que anotar muy bien la dirección por favor con calmita háganlo y le damos guía de uso tarjeta débito y le damos confirmar listo aquí le damos aquí clic y confirmar después nos va a salir esto tu tarjeta será enviada a esta dirección y ahí usted va a verificar que realmente sea la dirección de su casa de su vivienda o de su apartamento y lea si es quiero mi tarjeta débito si llegaba al caso se equivocó en alguna dirección en algún número usted dice no es quiero volver a corregirla después dice listo tu tarjeta débito dale está en camino para recibirla ten en cuenta cualquier persona mayor de edad puede recibirla activa la con el qr es importante cuando recibamos la tarjeta débito dale hay que activarla porque ella viene pues con seguridad viene pues protegida y no bien activa eso es lo importante tu tarjeta también es virtual estará disponible en tu depósito cuando la actives entonces darle volver a mi plata bueno como ustedes pueden ver me llegó la tarjeta débito dale efectivamente totalmente gratis después de que nos llegan la tarjeta es importante activarla no para que lo tengan presente entonces ingresamos aquí a tarjeta débito dale recuerden que hay que activar esta tarjeta para activarla recuerden que deben iniciar sesión nuevamente en dale con usuario y contraseña no para activar con el qr deben asegurarse que su cámara del celular tenga lector de códigos qr y escanear el qr que viene con el empaque si su celular no lee qr lo más sencillo y lo que le recomiendo es que hagan una activación manual con los últimos dígitos impresos en la tarjeta después de colocar los datos escanear el qr o manualmente vas a colocar una clave de cuatro dígitos y la vas a confirmar después va a decir activar tarjeta débito y le va a dar clic ahí después te va a aparecer tu tarjeta débito ya está activa quiere decir que debe aparecerle esa tarjeta donde dice este anuncio que ya se encuentra activa y eso es todo ya con esa tarjeta puedes comprar puedes retirar el dinero totalmente gratis hasta tres retiros en cajeros del grupo aval eso es importante que lo tengan presente de igual los invito a que estén atentos en los próximos vídeos donde le voy a explicar cómo se retira el dinero de manera fácil rápida y cómo hacer compras también aquellos que quieran recibir el ingreso solidario en dale que no estén bancarizados lo pueden hacer pero es importante pedir la tarjeta débito ya que es gratis ahora pues hay que aprovechar esa oportunidad y también por favor me dejan en los comentarios si efectivamente pues la pidieron y si ya les llegó cualquier cosa pues me dejan sus comentarios yo les estaré pues compartiendo toda la información al respecto de la experiencia que viví con dale listo cuídense mucho que pasen un feliz día no olviden regalarme like y compartir la información